de la manera que te lo o sea espero que estés preparada quiero ser sincero en serio te voy a esto que se viene ahora gente que lo presentó muy bien él es maxi terres hola a todos cómo están en marcha en la liga no 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 se vino con toda me muero decime si alguna vez te recibieron así nunca jamás gracias estuve entrenando todo el día hace una semana gracias la verdad que si yo me debería haber dedicado esto pero no terminé acá pero bueno por suerte tuve la oportunidad de demostrarte mi destrezas gracias gracias escucha yo quería conversar un temita contigo no porque nosotros ya hace tiempo que nos tiroteamos claramente no te hagas el banana y hoy antes de que empezara este programa me llegó un regalito que es este que bueno que te llegó ah que bueno que me llegó bueno ok por lo menos estás al tanto este te gustó me encantó que lindo eso era lo importante yo no sabía si te iban a gustar las flores no sabía si eras una chica de flores o no pero que bueno que te gustó que estás contenta la verdad que sí porque además me gustan mucho las flores y me encanta cuando me llegan de sorpresa cuando no me las espero a ver era lo mismo lo que podía hacer para haberme invitado al programa lo mínimo y bueno después de todas estas charlas que tuvimos entre nosotros y decime una cosa la tarjeta la escribiste tú claro bueno igual tuve un cómplice no te puedo decir el nombre pero tuve un cómplice porque yo estoy acá en Chile vos sabés no lo sé entonces tuve un cómplice que me ayudó a armar todo esto pero que bueno que te gustó a mí lo que yo en realidad lo que necesito saber Maxi porque no me quiero ilusionar y que el corazón me palpite de la manera que me está palpitando en este momento yo quiero saber si yo ya sé que no la escribiste vos porque estás en Chile pero estas son tus palabras a ver pero podrías no, 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 contestando lo que te estoy preguntando pero claro que sí al menos que haya habido alguien que haya cambiado algunas palabras pero yo lo que te indiqué me imagino que está escrito en esa carta ¿te acordás? lo que me querías no sé si vos te lo querés guardar para vos o querés abrirlo al público no, no, yo le quiero contar no, no, yo le voy a leer a la gente la tarjeta pero antes de leerle a la gente la tarjeta primero quiero cerciorarme de que estas sean tus palabras o sea que sea un mensaje tuyo hacia mí entonces dame alguna pista de qué es lo que decía la tarjeta a ver, confío mucho en la persona que yo compartí esto para poder hacértelo llegar a vos así que no tengo ningún problema que si vos lo querés publicar a toda la gente no tengo ningún problema qué chamuyo o sea tú no tenés ni idea que dice la tarjeta yo creo que hagan cambiado mis palabras cuáles eran tus palabras Maxi no me des más vueltas cuáles eran tus palabras dale, contame sí, la verdad, bueno me estás teniendo todo en ese papel estaría súper bueno que lo puedas a ver charlando qué fantasmín mirá Nico 01 te conozco como como si te hubiese parido que no sé por dónde andas Maxi, yo no tengo dudas de que tú estabas enterado de este envío claramente seguramente te lo avisaron tu gran amigo te avisó que iba a hacer esto o seguramente capaz que vos se lo pediste también mirá hasta dónde me animo a ver a ver, a ver hola hola Gerard ah bueno sí ¿cómo estás? bien bien escúchame ¿estás viendo lo que está pasando en la televisión? sí, sí, sí lo estoy viendo y ya bajé el volumen ah, bien, bien, bien perfecto te digo porque está Leti escuchándote en este momento ¿qué opinas de lo que estás pidiendo? hola papá bueno, sí pobrecita ¿qué vamos a hacer? no ¿por qué? ¿por qué? y bueno, porque por suerte está en Chile papá, yo te digo una cosa vos no se acercan la noche tiene una cuarentena total, ¿no? así que seguí en Chile, Maxi no después va a ser un viaje expreso, ¿eh, no? claro, se vienen los días, papá le haces la comida me gustó porque porque el muchacho este la vio limpiando la vio la vio pasando el 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 aerosol ese por la pantalla Leticia no te limpia ni un cenicero totalmente le está mintiendo en la cara pobrecita ya no lo escucho, Dani sacaste el altavoz no, no, pará se te escucha bajito, Gerard mi primer pregunta, Maxi sí y esta es definitiva a ver ¿de qué cuadro sos en Uruguay? ¿de Uruguay? ¿de qué cuadro de fútbol sos en Uruguay, Maxi? de Peñarol de Peñarol full de Peñarol ¡Vamos! ah, porque hay delay hay delay todavía no escuchó tremendo muy bien, muy bien perfecto Maxi, te ganaste el suero muchas gracias te ganaste el suero ahora sí esto no es casualidad esto no es casualidad igual para mí la verdad que nos tiene que leer lo que dice la tarjeta sí, ya la voy a leer tiene que leer lo que dice la tarjeta pa, acá cuando te lea la tarjeta me parece que no Peñarol no va a alcanzar pero bueno no, no, no todavía no lo ganó todavía no lo ganó falta todo todavía no dice sí, suegro empieza muy romántico todavía no lo ganó, Leti ¿cómo? ¿todavía qué? que todavía no lo ganaste ah, no bueno, yo no ya lo sé ya lo sé te voy a leer la tarjeta te voy a leer dale la tarjeta dice podrán cerrar todas las fronteras qué lindo pero estas ganas que te tengo el te tengo bueno ponele que estas ganas que te tengo ponele nunca nunca se van a poder bloquear me hubiese encantado poder entregarte estas flores personalmente divino un amor en tu casa una preciosura en tu cuarto bueno en tu cama pronto voy a estar por ahí beso Maxi qué amoroso qué decís pa ahora sí cortó cortó Gerard cortó ay Maxi estas palabras me gustaron no a mí me llenan de amor a mí estas cosas es como que la verdad es que a veces siento que no que no me las merezco tanto ¿entendés? y después pienso y digo bueno pero si se enamoró se enamoró a la distancia y yo creo que yo creo que el amor a distancia es un amor difícil pero que nosotros podemos llegar a a bueno después intento probar vos dejás que fluya que nos conozcamos un poco más a la distancia ahora se está viendo todo esto de lo digital entonces ya va a llegar el momento que nos podamos encontrar ¿o no? sí por supuesto aparte me debes la visita de hace mucho tiempo obvio hace de la que ya de ese de ese de ese de la que ya de la digas sí correcto correcto bueno me encanta tenerte acá bienvenido estoy feliz de estar acá también buenísimo yo también estoy feliz de que estés bueno si te parece solo si estás de acuerdo vamos a continuar con el programa yo hablaría contigo todo el programa la verdad pero bueno la podemos seguir por whatsapp después si querés después del programa después del programa después del programa se pueden crear Leti una cita una cita como la de Nacho y Mariana un zoom te quedas acá después del programa te quedas obvio perfecto me tenía que soltar el pelo porque hoy fui a la peluquería y todo y me olvidé pero bueno no importa Max hoy fui a la peluquería después de 60 días que no salía de mi casa hoy dije no yo no puedo aparecer tenía un crecimiento ya estaba morocha Maxi yo no puedo estar con esa pinta yo sé que vos me has visto a vos te da igual como este pero yo no me puedo presentar en televisión en frente de vos y todas tus admiradoras y que digan mirá esa esa parrastrosa con todo el pelo me encantó como te quedó me encantó me alegro tenía un poco de miedo que no te gustaras pero feliz no te gustaras 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 no te gustaras